Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vamos a ver la reseña de la aventura de Deadlands Tiroteo en Sundown. Esta aventura, ya sabéis, para Shabbat World edición aventura para el mundo y la ambientación de Deadlands. Es una aventura bastante pequeñita, como veis por aquí. Y bueno, como siempre, vamos a verlo de principio a fin, todo el libro. Ya sabéis que esto es una aventura, por lo tanto este vídeo va a estar llenito, llenito de spoilers si vas a jugar esta aventura, os recomiendo que no veáis el libro. Y como es habitual, el formato va a ser el de siempre. Vamos a ver todo el libro en su interior, después voy a dar mi opinión y por último voy a leer los comentarios de las personas que están aquí ahora mismo en este directo de sobremesa y que quieran opinar de esta aventura, de este tiroteo en Sundown. Bueno, primero, vamos a empezar ya con el libro. Lo primero, la portada. Esta portada que veis a esta calle, se pone ahí Showdown at Sundown, que es básicamente el festival del tiroteo en Sundown de Deadlands. Y por detrás tenemos, pues, esta imagen de esta, pues, mujer del espectáculo y el resumen de lo que es la aventura. Y abajo tenemos los logos de este publisher, de Pinnacle y el precio, 9,95, ¿vale? Bueno, abriendo, nos encontramos ya, pues, vemos lo que sería la introducción, la superficie como de créditos y luego el índice, ¿vale? Y ya empieza lo que es la aventura en sí, con este momento decisivo en Sundown, ¿vale? Aquí podéis ver, a ver si no da muchos brillos, lo que es el mapa donde se encuentra Sundown en Wyoming y veis, pues, toda la localización exacta, si quitan los deditos, lo veis un poco mejor, donde se encuentra este Sundown, ¿vale? Bueno, ¿de qué va esta aventura? ¿Veis ahí que viene la baraja del diablo? Pues toda la baraja del diablo, ni más ni menos que indica que había una persona que se llamaba Silas Wanamaker, que resulta que era un hombre que tenía ciertos problemas con el juego, ¿vale? Estaba siempre jugando y siempre perdió un montón de manos de cartas y estaba literalmente arruinado, ¿vale? Bueno, pues resulta que este, este, esta persona, este Silas Wanamaker, resulta que se encontró con una persona que se llamaba Lucius Clay que le ofreció una baraja especial que le hacía ganar, pues, las partidas. Porque, resulta que esta baraja, había unos seres que le susurraban y le decían las jugadas que hacían las personas que estaban jugando contra él. Estos espíritus amistosos, pues, le hacían que ganase partidas de Silas. ¿Cuál era el problema? El problema es que esta baraja tenía una contrapartida. De vez en cuando, tras una partida, esta baraja absorbía el alma y absorbía a las personas contra las que estaba jugando Silas. La primera vez que ocurrió esto, Silas, pues, dijo, ¡buah! Se volvió loco, empezó a dejar, que quiso dejar de usar la baraja. Pero los espíritus le hablaron que esto no se preocupase, que esto era algo normal, que eso le ocurría de vez en cuando. Y en alguna de esas cartas se le puso la imagen de los que estaban jugando contra él. Y así que al final Silas, pues, dijo, ¡pues mira, por qué no vamos a seguir jugando! Aquí tenéis, por cierto, la imagen misma de la portada y tenéis el propio sumario de la aventura. Este sumario de la aventura, bueno, pues, básicamente te explica un poco todo lo que vas a encontrar en el interior. Te explica, por cierto, que es una aventura para nivel experimentado y, bueno, además te hablo un poco de lo que es el trasfondo de quién está detrás de todo esto. Resulta que hay dos agentes, uno de la agencia y otro de los rangers, que han sido enviados a este lugar por las extrañas desapariciones que ha habido. En este lugar, Silas resulta que se ha hecho con un salud local que su dueño, pues, le contrató, empezó a sospechar de él y al final le invitó una manita de cartas y el dueño ha sido absorbido por la baraja y Silas está ahora mismo haciendo como de administrador el local porque supone que el dueño ha dicho que ha ido de viaje, ¿vale? Y, bueno, pues, este sería un poco el inicio de la campaña con estos dos agentes que están ahí y con Silas haciendo fechorías en este lugar en el que se encuentran, ¿vale? Y, bueno, pues, básicamente empieza la aventura en este capítulo 2 Un mal día en Bradlock, ¿vale? En esta aventura, básicamente, los jugadores encuentran por el camino una diligencia que está huyendo de unos bandidos. En ella hay una persona que se presenta a sí mismo como un ranger que les da una nota. La nota la podéis leer aquí, ¿vale? Esta es la nota, ¿vale? En esta nota les dice que, bueno, la nota está cerrada y lacrada y le dice que se la dé a una tal Tablas que vive en la ciudad de Sundown que está cercana, ¿vale? Bueno, pues, en ese momento morirá ¡Oh! El ranger morirá y los jugadores, pues, cogerán la carta y llegará la banda que estaba persiguiendo esta diligencia y tendrán que enfrentarse a ella o huir o lo que sea, ¿vale? Y, en principio, los jugadores, como se encuentran cerca de Sundown abran o no la carta, pues, se la llevarán buscarán a la tal Tablas para llevar la carta y ahí empieza la segunda parte de la aventura, ¿vale? Que toda la verdad sobre Tablas Tablas no es ni más ni menos que esta mujer que hay aquí que es una artista famosa del lugar y esto de un mensaje para usted, señora básicamente es que le dan el mensaje a ella, ¿vale? Y ella, en realidad, esta mujer que está haciendo como de cabaretera en un salón del lugar resulta que es una agente encubierta de la agencia y que pide ayuda a los jugadores para averiguar qué nada está ocurriendo allí porque sospecha que algo ocurre, ¿vale? Y aquí empieza la parte un poco más sandbox de la aventura donde tenemos aquí todos los lugares de Sundown Gaston es Rial Saloon y viene aquí, pues, es una pequeña descripción de los lugares que se pueden encontrar en Sundown, ¿vale? Y nada, pues, los jugadores podrán recorrerlo tenemos aquí un mapito de Sundown que es donde con cada una de las localizaciones a ver si no lo abrí, yo lo podéis ver un poquito mejor ahí lo tenéis y, pues, eso, los jugadores tendrán que ir recorriendo, pues, todo el lugar, ¿vale? Hasta aquí más o menos todo normal Solo que el problema es que en este pueblo Silas tiene bastante poder, como podéis imaginar este Silas Wanamaker y además tiene como al sheriff y a sus ayudantes comprados Ya llegamos a la parte del capítulo 4 que es Nuevos Conocidos donde llegará a la ciudad un inventor chiflado en un carro de vapor que se llama Lins Light Gao que es de origen oriental y resulta que los ayudantes del sheriff se acercarán a él y le querrán dar una paliza y aquí los jugadores podrán intervenir o no y, pues, ayudar al pobre Lins Light Gao Bueno, cuando ocurra esto, después de esto resulta, veis esta parte de la hospitalidad sureña resulta que los jugadores serán invitados a visitar la mansión de Silas que es súper amable con ellos les ofrecerá incluso una partida de cartas una partida de cartas que no es con la baraja del diablo una partida de cartas normal les comentará que, bueno, que están invitados y demás y que viene la parte de jugar con el diablo pero resulta que cuando salen ya de la mansión cuando busquen a Gao resulta que no lo encontrarán por ninguna parte resulta que Gao ha sido secuestrado y posteriormente habrá jugado una mano de póker con Silas y se habrá metido en la baraja de cartas de Silas ¿vale? y ya pasamos aquí a la parte del plan de tablas aprovechando que al día siguiente hay una fiesta que la fiesta no es ni más ni menos que el famoso tiroteo en Sandown pues le pide tablas a los jugadores que registren la mansión esto del tiroteo en Sandown es muy curioso es una especie de festival que es el que sale en la portada, por cierto este de aquí donde quien quiera participar participa en un torneo de ver quién desenfunde y dispara más rápido y los que participen se ponen una plancha metálica en el pecho a los Clint Eastwood para que las balas den ahí ¿vale? de vez en cuando ocurren accidentes ¿vale? pero bueno, es un festival muy famoso que hacen en el lugar este ¿vale? resulta que es un festival tan famoso donde se producen muchos duelos que los jugadores pueden participar y tal que incluso el propio Silas pues está allí viendo el festival porque le mola mucho y tal ¿vale? y en ese momento los jugadores pueden aprovechar para registrar la casa de la colina y a ver igual que Annalisa está corriendo ¿vale? ahí tenéis la mansión Wanamaker ¿vale? donde está donde que es la mansión del propio Silas ¿vale? bueno viene aquí pues la registran y demás hasta que lleguen a la parte final donde resulta que encontrarán pues el diario de Silas que está en blanco pero cuando lo abren empezarán a escuchar unos susurros en la cabeza y además está en el dormitorio de Silas y además en este momento habrá una baraja de cartas que hace una especie de torbellino que ataca a los jugadores ¿vale? bueno pues obviamente deberán derrotar a estos espíritus y averiguar que pues algo raro está ocurriendo con unas cartas y demás y con la baraja y con los susurradores en este sitio y hacia donde huyen estos espíritus les guiará a unos túneles que hay bajo la mansión en el momento que registren esos túneles empezará ya la parte final esto de jugarse con el resto porque resulta que estos túneles llevan a una mina cercana donde esta es la mina se está abriendo un portal como veis ahí ¿vale? el portal resulta bueno resulta que la misión de la baraja de cartas esta la baraja de cartas estaba engañando al propio Zaylas estaba engañándole diciendo que cuando se completase pues le ayudaría un montón cuando en realidad lo que quería la baraja de cartas es que completase la baraja la llevase a la mina invocase y abriese un portal al infierno y pudieran salir los seguidores del infierno por todo Sandow y provocar el caos de hecho al momento que abre el portal el propio Zaylas es aniquilado por estos esbirros y espíritus y cuando llegan aquí pues habrá un enfrentamiento final con el portal abierto con básicamente enfrentándose a los esbirros del sheriff antes del portal y luego por supuesto pues a demonios y cosas chungas que pueden llegar a salir de ahí ¿vale? en definitiva esta sería la parte final si consiguen cerrar el portal pues salvarán el día cierren o no cierran el portal las minas se derrumbarán y deberán pirarse allí corriendo ¿vale? y bueno veis esto que pone ahí de Lucius Clay os he dicho antes que había una persona que fue la que le vendió la baraja a Zaylas bueno esta persona se supone que es un vendedor de objetos malditos que está por ahí itinerante que aparece solamente al principio en el sumario de la aventura pero que no aparece en la aventura per se y que podrá ser usado o podrá incluso aparecer en productos oficiales en el futuro como villano recurrente que vende cosas chungas a gente que no se vende bueno luego este capítulo este de Amigos y enemigos donde vienen ahí pues ya veis si aparece ya sabéis lo que es la estrella de Sheriff es que es un personaje con body si no aparece es un personaje normal es un esbirro y bueno pues vienen ahí pues distintos pues enemigos y personajes que se encontrarán los jugadores y penejotas en lo que es la aventura ¿vale? incluso tenemos aquí bueno aparte de esto las criaturas y demás tenemos aquí en la parte final una serie de arquetipos que son por cierto de nivel experto podemos usar como nivel experto estos arquetipos ya sabéis vienen como en la página web te vienen el nombre solamente del arquetipo pero no te viene ni nombre ni nada tú puedes cambiar el sexo si quieres y lo que sea solo es por las estadísticas y pues las opciones que ha cogido de ventajas desventajas y demás ¿vale? bueno pues estos son arquetipos que nos encontramos en el libro que hay cinco en la parte final del libro ¿vale? y con esto ya hemos acabado tiroteo en sundown ¿vale? bueno voy a dejarlo por aquí espero que no se caiga y os voy a decir mis conclusiones mis conclusiones lo primero el continente ya sabéis un libro que tenemos por aquí de tapa blanda de rústico papel satinado a todo color 56 páginas y el pdf incluido ya sabéis que el pdf tengo por aquí las tarjetas o debería tenerlas por aquí ahora las veo pues no son de las he puesto ahora mira aquí están aquí están creo aquí las tarjetillas estas tarjetillas que si le doy la vuelta pues os viene el código que nos voy a enseñar obviamente ¿vale? bueno pues aquí tenéis el pdf incluido por cierto una cosa que no digo nunca de estos pdf de htpublisher que molan muchísimo porque en realidad incluyen el pdf y el epub y ahí si te registras en la web de htpublisher e introduces el código tienes un tienes para descargarte el epub que es un texto plano para ponerlo en una en una lectura de tinta en un lector de tinta electrónica ¿vale? en plan kindle y tal a ver si había polvo donde tengo ahí los códigos en la onda por aquí un montón de polvo que no veo bueno ¿qué más cosas? el arte y los mapas pues ya habéis visto un nivel muy muy bueno a todo color el papel satinado es una ilustración muy buena la ilustración de la cubierta es de Alberto Bontempi y bueno la aventura se resuelve en 48 horas de juego pero realmente se puede jugar en una tarde realmente y se juega relativamente rápido dependiendo de los jugadores como se entretengan en la parte en la parte de sandbox y demás es un pueblo arquetípico y con un sheriff corrupto es la típica historia que se puede encontrar en el antiguo oeste pero en este caso en el extraño oeste con manitudes con espíritus usurrantes etcétera ¿vale? en realidad tengo aquí puesto el misterio está relacionado con la influencia de los manitudes tú cuando juegas esta aventura parece la típica aventura del oeste pero el trasfondo es un trasfondo sobrenatural ¿vale? luego tengo puesto aquí forma ideal de empezar en Deadlands pero tiene una única pega para mí que es una aventura hecha para personajes experimentados ya sabéis que de 0 a 3 sería novat 0 a 3 ventajas novatos 0 a 3 avances perdón novatos y luego a partir de 4 avances ya es experimentado ¿no? y eso quiere decir que no se puede jugar con personajes recién creados si no se le ponen 3 avances bueno sería 4 avances realmente ¿vale? hay pregenerados aquí obviamente están los arquetipos como hemos visto que o sea puedes jugar directamente con un arquetipo de estos y ya ¿vale? pero si haces personajes nuevos tendrías que haber hecho algo antes de jugar esta aventura en definitiva la conclusión es que es una aventura muy redonda muy recomendada para todos los masters de Deadlands y hasta aquí la reseña vamos a ver vuestros comentarios a ver a Silas Wanamaker Silas Wanamaker por favor parece más una aventura de la llamada es que realmente no es de la llamada realmente pero el tono de las aventuras de Deadlands son muy así son muy con espíritus y cosas que le dan la vuelta a los tropos típicos del oeste vives una aventura del antiguo este con un montón de cosas que son súper típicas pero por otro lado hay tropos muy de Deadlands ¿vale? y esto es algo que está muy presente en las aventuras de la carta maldita que solo de alma seguro que pronto sale el primer genio bueno salen muchos manitudes el primer genio mi madre mía la baraja de cartas que ataca a los personajes está tan loca como la baraja de Yu-Gi-Oh madre bueno Yu-Gi-Oh te ataca también el bolsillo tengo que decirlo lo de LePoof mola que se puede leer el libro electrónico eso mola muchísimo muy buenas Miguel Ángeles ¿qué tal? y hello there y bueno pues hasta aquí vuestros comentarios lo de LePoof estoy totalmente de acuerdo mola muchísimo y me parece unidad buenísima htpublicer pues ya está ya hemos visto esta reseña de Tiroteo en Sandown ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis darle un me gusta si es grande suscribiros al canal dadle a la campanita para que os avise de vídeos nuevos recordad que todo esto es gratis al igual escribir comentarios y hace que se visibilice el canal y también tenemos una más tienda patrocinadora que es la que si os suscribís con el enlace aquí abajo jugamos una pues dan un 5% de descuento en vuestra primera compra y si lo usáis les ayudáis un montón tengan besitos y nos vemos el próximo vídeo adiós Chau Chau